¡Suscríbete al canal! 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 El paisaje del Sumacá es todo verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Búrbios! ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 840 kilómetros en pruebas de velocidad, de los que 800 son en tramos de tierra. En este momento, la prueba comenzó el lunes y acabará el jueves. El líder de la prueba es Hanno Micola. En segunda posición, Walter Rol con Lancia. Tercero, Stig Blomkis, también con Audi. En cuarta posición, Marco A.